Con planos y esquemas, los técnicos suizos explicaron al alcalde de Loja su propuesta para la construcción del teleférico, que irá desde la parte posterior de la Glorieta de San Sebastián hasta el Parque Colinar Pucará. Ahora estamos cerrando el ciclo de la parte técnica para poder presentarle ya una propuesta definitiva a la alcaldía y que tomen la determinación del camino legal que deba concurrir para que esto sea una realidad. Se prevé conectar dos cabinas de ida y dos de vuelta, que permitan transportar alrededor de ocho personas por unidad. En cuatro cabinas en total, dos que suben, dos que bajan, es un sistema va y ven, casi que vienen en tándem, se llama que funcionan estas cabinas con capacidad para ocho personas cada una, serán 16 por tándem que suben y bajan. Más o menos tendremos alrededor de 200 personas por hora que puedan subir a la estación de la montaña. Entendemos que habrá ya recursos turísticos que se van a montar para que se justifique más la visita de la ciudadanía Los técnicos señalan que en los diseños se toman en cuenta todos los detalles constructivos y el teleférico, a más de ser un atractivo turístico, se convertirá en un medio de transporte. Acompañarán el proyecto todo un complejo deportivo y juegos recreativos, al igual que la construcción del Monumento de la Virgen del Cisne en la parte más alta del Pucará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!